Es un lugar general de lluvia bacana. Nosotros somos tigres. Nos vamos a buscar algo para que usted se divierta. Una baña bacana. Un lugar general aquí Sí, me ha encantado que el diablo, pero anda con el jefe, que yo siempre en esto, lo estoy enseñando y él se va a calentar en él. Seguir para adelante, uno sabe. Me muero, fue por esta. Ahí está la evidencia. No, 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 no. El importado. Los que los quieren otro, aquí en la vida. Estamos viendo peces bajando ahí. No hay nada bien. Yo, el instructor del importado, ya les gustó a los por aquí. Estaba bueno. Estaba aquí. Mira para allá. Área bandista, estamos en las boyas. Mira lo profundo que está esto. Voy para allá abajo ahora. Más o menos. Qué piso? Mira, de mixtas? No hay nada. No hay nada. Izbagos de la V GODAX, Sí, lo hacemos bien. Gracias por ver el video.